hola muchachoides aquí estamos en Hearthstone y esto es la montaña roca negra una aventura de Hearthstone bueno pues he conseguido vencer a los tres jefes de la primera ala en normal vale así que vamos a intentar echar una partidita contra ellos para ver así como es por si hay alguien que no lo sabe que grande eneharian bueno primero es tragapenas antes de poder machacar a ragnaros tendrás que derrotar a estos enanos rebeldes vamos allá vale lo voy a hacer con mi doctor priest un mazo defensivo es con el que me lo he pasado y simplemente pues voy a jugar con un mazo que me gusta mucho tiene algunos retoquecitos pero vamos básicamente es el antiguo doctor priest core en cerveza temible vale primero también disculpad un poquito porque tengo la voz un poco fastidiada y tengo bastante tos así que si toso perdonadme a ver este tipo este tipo tiene un poder de lo que coloca un esbirro de cada mazo cuando no le cuesta cero en el campo de batalla es bastante divertido me encanta el nuevo tablero es una pasada más peña vale bien esto de momento así aquí como era sulfuros ash of ragnaros una maza legendaria ala venga madre mía pues ahora estamos un poco jodidos vaya 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 a ver qué hace con el can del núcleo menos mal condenados están listos venga démosles una madre mía menudo festival esto lo hace el venga vagador hierro negro implica dos puntos de año todos los enemigos que no hayan recibido daño no me lo he perdido a ver vamos a ver no tiene nada que hacer este tipo hola mogor vale mogor como mato a mogor no tengo otro remedio a mierda no vale a ver bueno pues este mogor nos está andando un poco por el saco hombre ragnaros vale yo quiero otra carta a ver a ver mi destino está decidido bien vamos a ver si ragnaros nos quita de en medio si al golem de guerra ostras el varón oh una caborra va en serio que putada que cabrón vaya pero mira aún no hemos salido ganando dentro de las pérdidas 2.345 ahora bueno esto lo tenemos ganado vale ahí está vale pues ya tenemos al tragapenas fuera de servicio la verdad es que hacía tiempo que no jugaba mucho a Hearthstone y esta expansión de aventura me ha vuelto a llamar la atención porque la verdad es que roca negra en molten core como la conocía yo cuando el huevo aún estaba en inglés me trae un montón de recuerdos y la verdad es que me ha apetecido mucho me llama mucha atención esta expansión y me han entrado otra vez las ganas de jugar hace tiempo que no he jugado bueno de vez en cuando hacía las misiones diarias y tal pero bueno la expansión de los golem y los gnomos no me ha llamado mucho la verdad bueno el poder de héroes que invoca a un espectador 1-1 le cuesta uno o sea que lo hace prácticamente todos los turnos así que vamos a ver vale vale ahí cartitas cartitas vamos a quitar el tapón de aquí que mola es que presenta las cartas vamos a quitar el tapón de aquí a ver no queremos que robe vamos a quitar el tapón de aquí Bueno, hay que tener cuidado con Feugen, no nos la vayan a liar, una de las dos la guardaremos Vale, vamos a ver Eso es Vale, pues acabo de caerme Uy, Silvana La cuestión es que me robará Y me la cargo Vamos a probar suerte, a ver Vale, perfecto Ahora mismo, vengo a atacar al esbirro con provocación Por el rey exánime A este señor elemental, le encanta aplastarse A la cripe Vale Dos cartas Que pesado Vale Está claro, ¿no? Esta es por las cosas que me encanta, el sacerdote A la muerte Hijo de puta Vale, vale, vamos a ver Se me ha acabado las posibilidades A ver Al varón Puta madre Son 4, 5, 6, 7 A ver A ver A ver si ganamos Vale Y Lidia, venga En heroico esto tiene que ser A ver Hombre, el emperador Y otro hogar Vale, vamos a ver A ver si ganamos Venga Bueno, pues aún no A ver qué tira ahora Maexna No hay problema, ahora sí que hemos ganado Y lo vamos a matar con Ragnaros Sí señor Ya está La barra tija Bueno, pues ya tenemos el segundo Y vamos con el tercero y el último El emperador Taurisan invocó a Ragnaros Y lo trajo a este mundo Acaba con él El emperador Taurisan y su mujer Defienden la entrada al núcleo de Magma Vamos allá Anduin Contra Emperador Taurisan Los enanos Hierro Negro Jamás caerán La luz me concederá la victoria Esto afuera El otro me lo voy a quedar en el momento Y bien Este tiene aquí a su mujer En el tablero Que no se puede usar el poder de Ragnaros Nunca ataca a esbirros A menos que tengan provocar Mientras esté en la mesa Entonces El poder Son los huevos A ver Voy a curarme Buena mierda de cartas Cuidadito Cuidadito Vamos aquí Quitándolo encima también Por si acaso Madre mía Si que ha jugado bien Si que ha jugado bien Tenemos a Ragnaros Aquí Hostia Que carta Bueno Me está quitando mucha vida Condenados están listos Condenados están listos Que acecha en las profundidades Vaya Vamos a ver Vamos a ver Vaya Vaya Vamos a ver No lo tengo yo Muy claro esto Madre mía ¿Puedo darle la necesidad? ¿Puedo darle la necesidad? Me encuentro mal Oh Cagada No Pues nada Para casita que llueve Vale Pero bueno Es muy sencillo Lo eliminé en la primera Ha sido un error Y ya está Simplemente hay que mantener en el tablero Y ir haciéndole daño También he robado Creo que bastante Bastante mal Pues nada Esta es la primera ala de roca negra En nivel normal ¿Vale? Cuando me prepare mazos Para los heroicos Pues la grabaré también ¿No? Y la subiré Como digo Hacía tiempo que no Echaba Que no echaba Partiditas a Hearthstone Ni menos que subía los vídeos Y la verdad es que Está hecha chica Vale La siguiente ala Es el núcleo de magma Lo que era en Volkenkorn Entonces habrá que matar a Ragnaros Y nos darán a mayordomo Vale La carta que nos ha dado Me dio aquí Está aquí No A ver No está aquí Está aquí Vamos a ver la carta Para terminar A ver Si pongo aquí roca negra Roca No Pero en modo creación Roca negra ¿Qué sale? Para tu tía ¿no? De aquí Tampoco Vale ¿Dónde está esta carta Que yo quiero ver Legendaria Aquí está Al final del turno Reluce un cristal Del coste de las cartas En tu mano Es la legendaria Que tiene en la primera ala Y me parece Que está Obed ¿Vale? Porque es un 5-5 Y solo con que funcione una vez Ya está bastante bien Para tirar muchas cosas Que cuestan 1 Cuestan 0 Por ejemplo No sé Se me ocurren varias cartas Pero vamos Es una pasada Bueno Pues nada Esto ha sido todo Gracias por Gracias por echar un vistazo Y hacer lo que siempre hacéis El like favoritos Comentar Suscribiros Compartir mis vídeos Y todas esas cosas Muchas gracias amigos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Suscríbete Es de gratis Suscríbete